Esbozo. Esbozo. El esbozo. Esto es un esbozo. Habrá... Mirad, el esbozo. Lo siento, tenemos que operarle y quitarle todo el esbozo. Tiene inflamado el esbozo. El esbozo está para quitar y poner otro nuevo, ¿eh? Tiene una infección en el esbozo. Oye, mira, está mirando bujías, todo esto está bien, pero el esbozo va a haber que cambiarlo, ¿eh? Hostia, el programa ese, ¿qué es? El programa ese. Se me enciende una luz en el panel. La esbozo. Se me enciende una luz en el panel aquí. Mira, a ver esto qué es. Hostia, la luz del esbozo. ¿Es naranja o roja? Roja. Hay que parar, ¿eh? Si es roja, para, ¿eh? A ver, esta es otra. Ojo, esto es para avanzados, ¿eh? ¿Cuántas veces has intentado ver ya el final de Independence Day? Y cuando llega el clímax final, va tu perro y se pone a ladrar. Se pone a hablar, no a ladrar, ¿eh? Porque que ladre es normal, pero que hables sí que es la polla. Es verdad, y es mi letra. Es que yo supuse que no hubiéramos dicho ladrar, era demasiado fácil. La respuesta está en darle al re-wing. La respuesta está en darle al re-wing. Ya está. Esta es buenísima. Estábamos pensando en limarla con wing, pues en el link. Gracias. Gracias. Gracias.